Fue la verde luz que sale de tus ojos Esa luz que cumpla la distancia entre tú y yo Que llena de esperanzas mi renglón Esa luz Que recompone lo que compone salud Fue tu abrazo a mí el que pinta con caricias el candil Que alumbra cada nota de mi voz Limando con susurros el temblor de este amor Que se desboca si no provocas este amor Fue un abrazo de tu amor con guantes Con sonrisas que me regalabas El saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho Yo estoy hecho De pedacitos de ti De tu voz De tu andar De cada despertar De cada despertar De reír De caminar De los susurros de abrir El sentir Que la noche Que entrega cada pétalo de amor Que expira las sonrisas Que expira las sonrisas con sabor De salud Que recompone mis emociones Y salud Y salud Un abrazo de tu amor con guantes Con sonrisas Con sonrisas que me regalabas Con sonrisas que me regalabas El saber que sin ti no soy nada Yo estoy hecho Yo estoy hecho De pedacitos de ti De tu voz De tu andar De cada despertar De reír De caminar De los susurros de abrir El sentir El despertar El despertar Aunque la noche Fue feliz El saber Que estoy hecho De ti De ti De Kanal El despertar El despertar Doritos de ti De turma De calendar